La hermosura Es un árbol de pájaros, mire esa belleza. Todo está lleno de pájaros. Miren eso, miren eso, miren eso, tan lindo, miren eso, tan hermoso. Miren eso, miren eso, miren eso. Miren eso, miren eso, miren eso, miren eso, miren eso. Miren eso, miren eso. Miren eso, miren eso, miren eso, miren eso, miren eso, miren eso. Miren, miren allá, allá al fondo, al fondo, al fondo, todas las palomas. Miren eso, miren eso, miren eso, miren eso, miren eso. El árbol de las palomas. El árbol de las palomas. El árbol de las palomas.